¡Ay! ¡Ay! ¡Redencio de Vida! ¡Cantando! ¡Alabandone! ¡Alabandone! ¡Lucharé! ¡Cubriré! ¡Por ti! ¡Por ti, mi Dios! ¡Oh, Santo! ¡Pelearé! ¡Lucharé! ¡Hasta el final! ¡Cómo dice! ¡Pelearé! ¡Lucharé! ¡Hasta el final! ¡Y ahora! ¡Porque Jesús me prometió la salvación! ¡Vamos, Dine! ¡Porque Jesús me prometió la salvación! ¡Y ahora, Dine, dos! ¡Pelearé! ¡Lucharé! ¡Hasta el final! ¡Pelearé! ¡Lucharé! ¡Hasta el final! ¡Cómo dice! ¡Porque Jesús me prometió la salvación! ¡Y ahora, Dine, dos! ¡Porque Jesús me prometió la salvación! ¡Y la palma, Dine! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos! ¡Lanzando! Pelearé, lucharé hasta el final Pelearé, lucharé hasta el final Porque Jesús te prometió la salvación Porque Jesús te prometió la salvación No me rendiré, porque Dios está conmigo Siempre lucharé, porque Dios está conmigo No me rendiré, porque Dios está conmigo Siempre lucharé, porque Dios Aleluya, lucharé hasta el final De una voltecita con Cristo De una voltecita con vosotros Aleluya ¡Vamos, lucharé hasta el final! ¡Vamos, lucharé hasta el final! ¡Vamos! 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 Yo me rendiré, porque Dios está conmigo Siempre lucharé, porque Dios está conmigo Siempre lucharé, porque Dios se le da a mí Y ahora siempre seguiré, porque Dios se le da a mí Y las palmas las ando Y las palmas arriba, levante las manos arriba